Continúa la protesta contra el proyecto minero en el Carmen de Chucurí. Las comunidades presentes en los plantones, en las vías del sector de la Lizama, exponen así sus reclamos. Las comunidades organizadas deciden tomar esta herramienta eficiente de protesta para rechazar la aprobación de la licencia ambiental que otorgó la CAS, donde ponen amenaza y en riesgo, por medio de este proyecto multinacional Colco, de explotar más de 1.940 hectáreas a cielo abierto, donde atenta y amenaza con la vida, el agua, de todas estas fuentes hídricas que se encuentran en esos sectores aledaños. En lo que va de esta protesta se han escuchado las voces de ambientalistas que se oponen al proyecto de explotación de carbón, que según la denuncia afectaría las fuentes hídricas del lugar. Hacia allá está la vía La Costa, el segundo día de movilización de las comunidades de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí y el Carmen, en torno al licenciamiento ambiental otorgado por la CAS a este proyecto minero de la empresa Colco. Estamos esperando en este momento al director de la CAS que se comprometió en llegar. Nos dice que ya llega el director. También en este sitio ha hecho presencia el diputado Perla Iserria, quien ha fijado su posición. Encontramos en este momento aquí en la Lizama protestando con la gente del Carmen de Chucurí en contra de la empresa Colco, una empresa que quiere hacer minería de carbón a cielo abierto, al mejor estilo La Guajera. Hoy nos dicen desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental e incluso desde el gobierno municipal que es que eso es progreso y desarrollo. ¿Cuál progreso y desarrollo? Ahí donde no está el progreso y el desarrollo que ha traído la minería de carbón en La Guajira. No lo hay, porque ellos llegan, extraen los recursos y dejan los desastres después en el territorio. Estos plantones que se presentan de forma intermitente han provocado trancones que afectan la movilidad en esta principal arteria vial del centro del país.